UNED escucha Para los seres vivos, la comunicación es primordial en el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, muchas veces pasa desapercibida. La UNED implementa una plataforma de sonidos de la naturaleza para promover la ciencia ciudadana y entender el entorno natural. UNED emprende La falta de trabajo en las comunidades pesqueras durante el tiempo de veda es una problemática. Un grupo de estudiantes y personas investigadoras de la UNED lograron estudiar y cultivar mejillones como modelo de emprendimiento que reactive la economía de la comunidad. UNED promueve En el mundo, el número de mujeres en las áreas tecnocientíficas es menor que el de los hombres y en Costa Rica no es la excepción. La UNED promueve, por medio de un videojuego de realidad virtual, el fomento de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y arte en las niñas. UNED descubre El parque metropolitano La Sabana inició la rearborización en 2011. Sin embargo, no existía un inventario completo de toda su biodiversidad. La UNED, junto con otras organizaciones, desarrollan el Taxatón La Sabana, un inventario de 24 horas continuas de flora y fauna de este espacio. Esta información permitirá desarrollar planes para mejorar la gestión del parque. UNED INNOVA La planificación quirúrgica tradicional algunas veces limita el trabajo del médico, porque las herramientas en las que se apoya son en dos dimensiones para ser aplicadas en ambientes de tres. La UNED INNOVA en el uso de protocolos de impresión 3D para la planificación quirúrgica. Esto le facilita al médico el estudio, la transferencia de lo planificado a la cirugía y es un soporte de apoyo para la explicación médica al paciente y a sus familiares. UNED INNOVA Los mitos y estereotipos de la sociedad, asociados a las personas con condición del trastorno del espectro autista, han ocasionado la exclusión de esta población en espacios artísticos y laborales. La UNED y el Teatro La Máscara impulsan el uso del teatro como una manera de darle voz propia a estas personas y así fortalecer su empoderamiento personal. UNED Empodera A julio de 2017, según el Instituto Costarricense de Electricidad, más de 7.000 viviendas ocupadas no tienen cobertura eléctrica. La UNED, junto con otras organizaciones, lograron empoderar a tres mujeres de las comunidades indígenas de Punta Burica para convertirse en las primeras ingenieras solares costarricenses. Ellas llevan luz a sus pueblos por medio de paneles solares. UNED Investiga UNED Transforma